Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno chicos, os voy a decir una cosa y es que ya sabéis que me encanta hacer sorteos para vosotros. Y es por esto que vengo a anunciar que el equipo de Vipter y yo estamos sorteando 5 Funkos elegidos por mí exclusivamente. ¿Funk qué? ¿Funkos? ¿Pero qué es eso Andy? Pues esto chicos, estos son Funkos, estos maravillosos muñequitos que cualquier coleccionista desearía tener. Pues estos son los que tengo yo chicos, este es Finn de Hora de Aventuras junto con Jake, su compañero, y la princesa chicle, ah perdón, perdón, perdón y BMO, este es uno de mis preferidos la verdad. Pues chicos, estos muñequitos son muy conocidos, hay miles de ellos de vuestras series, películas, dibujos favoritos y la verdad es que a mí me encanta coleccionarlos. Los Funkos que he elegido son 4, está Rick de Rick y Morty, está el de Bendy que tengo el juego subido a mi canal, está el de Five Nights at Freddy's que os encanta ese juego, a mí me da un poco de miedo pero os encanta y está este, que es el de Jake, pero modo Minecraft, maravilloso. ¿Y qué tenéis que hacer chicos para conseguir estos Funkos para participar en este sorteo? Muy sencillo, muy sencillo. Descripción del vídeo, clicáis en el primer link que os sale, me seguís a mí en Vipter y le dais al botón de participar. ¿Y qué es Vipter Andy? Vipter es una red social donde podéis encontrar a vuestros influencers, ídolos, futbolistas, lo que sea, vuestras personas favoritas que suben a diario sus fotos exclusivas y además hacen sorteos. Yo chicos os recomiendo que os la bajéis porque os va a gustar y que la disfrutéis. Dicho esto chicos, ahora viene la guinda. Os voy a pedir un favor y es que os quedéis hasta el final del vídeo, o sea, que veáis la partida completa que voy a subir a continuación porque vais a flipar, o sea, es una de mis partidas más épicas y más difíciles del Pug Mobile. Ya sabéis que todos los días hago directo en mi página de Facebook jugando con suscriptores y haciendo retos del Pug Mobile. Bien, pues en esta partida dije que iba a hacer el reto de la última kill, o sea, tenía que ganar, sí o sí, y la última kill hacerla con Sniper. No voy a decir nada más, ¿vale? Quiero que veáis la partida, que flipéis conmigo porque es que vais a flipar y que dejéis en los comentarios si os ha gustado esto, si queréis más retos de Pug Mobile porque me encanta hacer retos y por supuesto en la descripción del vídeo también tenéis el link para seguirme en Facebook y jugar conmigo en directo. Tengo que conseguir este reto, sí o sí. Pochinquillo. Y fin. Vale, aquí tenemos un tío que yo creo que va a ir a estas primeras casas, ¿no? Vale, pues yo voy a estar de enfrente. Espero que no coja un arma antes de caer yo al suelo. Vale. Hay tres personas en este lado de la carretera, ¿eh? Vale, vale, vale. Rápido, Orni, rápido. Rápido. ¿Escopeta? Ahí, hola. Vale. Wow, shit. Llevan ya... Ni un fusil, chicos. Ni un fusil, por favor. He tenido que caer justo en la casa donde... ¡Ay, sí! Lo he visto ahí. Vale. Está tocadísimo ese. Vale, porque se está... ¿What? Bueno, ese ha muerto ya ahí. Hay... Hay alguien por aquí. ¡Ay! Pero míralo. Pero... ¿Qué haces ahí? Arrastrándote. ¿Por qué se está arrastrando ahí ese? ¡Qué máquina! Vale, voy a tirarme. Este era el que estaba yo escuchando todo el rato, entonces, sí. Por cierto, casco. Gracias. Vale. Casco militar. ¡Wow! Gracias, amiguísimo mío. Así que eso no era un bot. Eso es gente. Real. Como yo. Tío, no paran de dispararse y yo los quiero matar a todos. Así que voy a ir a hacer los disparos. Ahí está. Vale, voy, voy, voy. Voy. Por favor. ¿Qué haces en el tejado? Loco de la colina. Loco de la colina. Se estaba ahí. Vigilando el percal. Ha dicho, sí, sí. Yo me subo aquí. Y mato a todo el mundo, ¿no? Pues no. Te aguanta. ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Dios! ¿Cómo me ha dejado? ¿Cómo me ha dejado? ¡Dios mío! Quiero... Quiero lutearlo a ese. Hola, Erzo. Hola, Brian. ¿Qué tal? César Alfonso Pérez Rodríguez ha donado 25 estrellitas. Muchísimas... Muchísimas gracias, César. Vale, vamos a ver. Chicos, por cierto, he subido al YouTube el blog de la Gamergy, donde, bueno, donde conozco a un montón de gente que solo conocía por las redes sociales. Podéis ver en el vídeo a Stax, a Grefg, a Peter, Giorgio. La verdad es que fue una experiencia súper bonita y me gustaría que la vieséis, ¿ok? Me haría mucha ilusión porque ha sido un blog que he hecho con todo mi cariño. ¡Uy! Hola. A ver, esto es un bot. Eso sí era un bot. Que se ha parado, no ha entrado en ningún sitio, ¿sabes? Tengo que encontrar un sniper, eh, chicos. Para hacer el reto de la última aquí. ¡Ostras! ¿Dónde estás? ¿Hacen suficiente? No, 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 no. Ese era. Vale. Voy a tirar esto. Y me cojo el kit. Vale. Seis kills, pochinki, no sé si quedará alguien. Supongo que sí. Pero necesito... Pero este como ha dejado aquí el coche. Pero, pero, pero bueno. ¡Aaah! ¡No sube! ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Otra vez? Venga, vamos ahora. ¿Dónde estáis? ¿Pero qué le pasa a esto? Mira, que le den. ¿Dónde está la gente, tío? Ah, míralo. Estrella, tía. Vas a dejar todos los dineros, hombre. Un segundo. Ya. 2.235 estrellas. Tía, estás fatal. Hago un recordatorio que si se llegan a 200.000 estrellas, este mes Andy se tinta el pelo de rosa. Animaros. Mucha suerte a ver si hay pollico. Estrella, eres mala, pero buena al mismo tiempo. Vale, tenemos un sniper. Tenemos un sniper, chicos. ¡Ostras! ¡Uf! Tenemos un sniper. ¡Caes a la fe en 100 estrellas! Muchas gracias. Tenemos un sniper ahí en ese loot. Así que creo que voy a hacer una cosa, chicos. Inteligente. ¿Vale? Sí, inteligente. Aunque no lo parezca, a veces soy inteligente. Y va a ser. Por mucho que me duela, voy a tirar... La UMP. La voy a tirar. Me duele porque iba silenciada. Pero... Debo hacerlo porque es el reto. Eh... SKS. Odio la SKS, eh. No mata. La SKS no mata. Pero bueno. Vale, vamos. ¡Ay, sí! ¿En serio? Lo acabo de ver. ¿O no? No lo veo. Uno, pero ese no era seguro. Y encima tengo que ir hacia allá. ¡Dios! Tengo que ir hacia allá. Tengo miedo porque es que tengo que ir hacia él. Joder, tío. Tengo que ir hacia él. Quiero coger ese Dacia. Y me da que... Lo estoy viendo. Toma. Maldita sea. ¡Maldita sea, chaval! Necesito ese coche. Si no... Me muero, pero es por la niebla, tío. Ay, que este coche va a estar bugueado. Sí. ¡No me jodas! No me puedo creer. No llego. ¡Eh! Tú tampoco llegas. ¿Dónde estás? Tú... Tú tampoco... Mira, es que somos tontos. Es que somos tontos, tío. Somos tontos. Aquí los dos, ¿eh? Con la niebla que vamos a morir los dos. Pues venga, pues... Vamos a pegarnos un rato. Vamos a pegarnos. Vale, por imbécil. Madre mía. ¿El buggy dónde lo he dejado yo? No sé dónde lo he dejado. Oh, yes, sir. I can buggy. Voy a morir. Ir, ir, ir. La, ir, ir. Una cosa que más rabia me dé, chicos, que morir por la niebla, tío. Estoy lejísimos. Lejísimos. Qué mal. Qué pena. Con 10 kills, tío. No sé. Quizás si... Si me curo mucho. 30 segundos para que siga avanzando la zona. Y estoy lejos, ¿eh? Yo soy buena persona, por favor. Queda 11 nada más. Esto... Esto tendría yo que ganarlo. Avanza la niebla de nuevo. Nada, que va. Ya está. ¡Qué rabia, tío! No es justo, tío. No, 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 no. Es que no es justo. En cuanto se cierre ya, me va a chupar. Pero que flipa, chaval. No llego. No, no, no. Ah, no. Es un camión. Digo, coño, un coche. Madre mía. Tres. Dos. Uno. Llegaré. Que va. Oye, oye, que puedo llegar. ¡Uy, mi Dios mío! Si llego. Quiero vivir. Quiero sentir. Por favor, tengo que llegar. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Que me muero, que me muero, que me muero. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Llego, llego. Pero si es que, mirad lo que me quita, tío. Otro. Otro, Andy, otro. Dios. Vamos, 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 vamos. Quedan 50 segundos para que vuelva a moverse la niebla. Quiero un coche, tío. A hecho que llego, me cago en la leche. Gracias, Carlos Rubio, por la donación. Acción. ¡Uh! Vale, estoy rodeada. Estoy totalmente rodeada. ¿Aquí hay coche o algo? No, no, no padre. No, padre. Madre mía. Es ni pedazos y todo. Buah, que va. Estoy jodidísima, chavales. Eh, voy a sorprendas. Solo me quedan dos kits. Por aquí hay gente. 14 segundos, eh. Por favor. Dios, Dios. 4 segundos. Vamos, Andy. Contra, tú puedes. Tú puedes hacértelos a todos. Vale, creo, creo que voy a entrar. Y me voy a quedar por aquí. Ahí hay un buggy. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Me estaba apuntando. Me estaba apuntando el... 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 Un loot aquí. No, pero es... Estará cogidísimo, ¿no? ¿O qué? Madre mía. Buggy. Quedan cuatro. La última kill tiene que ser con el sniper. ¿Qué? ¿Qué? Ah, en la roca. ¿O qué? Sí. ¡Oh, Dios mío! Está en la roca, ¿eh? Y quedan 24 segundos. No te muevas, amigo, que te voy a matar, pero ya, chavalote. Ahora ni me. Ay, que se ha... Que se ha escondido. Se ha escondido. El cabeza huevo este. Madre mía. Tengo uno por la izquierda. El otro por aquí. Tengo que estar con la pena. ¿En serio? ¡Toma! ¡Toma! Me queda uno. Tengo que matarlo con el sniper. Tengo que matarlo con el sniper. Estrellas, JM, Legia. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Oh! Un segundo, chico. Tengo que matarlo con el sniper. Si ahí no hay nadie... ¿Dónde está? Gracias por la donación, Legia. O Legia. Mira, como gane esto. Como gane esto. Tengo que matarlo con el sniper, ¿eh? ¡Ah! Ven aquí, cariño. Ven, ven, ven. Que yo sé que tú quieres morir. ¡Sí! Por favor, qué partida. Por favor, qué partida. Partida, chavales. O sea... Por favor. No me lo puedo creer. Pensaba que moría con la niebla. Os lo juro. Pensaba que moría con la maldita niebla. Y al final he ganado con el reto del sniper. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Partidaza. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si queréis jugar conmigo y participar en estos retos, tenéis que ir al link de la descripción de este vídeo, donde pongo directos aquí todos los días, que estoy en Facebook. Y nada, que espero tu like. Si no estás suscrito, suscríbete. Déjalo un comentario para que te ponga corazoncito. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Alto, alto!